Ay no, no, que no nos maten por su mamada. Ya, p***o, buena. Que como saben es el rango máximo de clasificación. Y por poco entro al top 100 de Norteamérica. De hecho ya entré pero ya haré un video hablando sobre eso. Como les decía no he dejado de jugar a Apex Legends Mobile. Y es que como ya lo mencioné es un juegazo por varias cosas. Una de ellas es que a lo que he visto es el juego Battle Royale más fiel a su versión original. En cuanto a sonidos, animaciones y demás cosas. Y aparte súper optimizado. Porque si nos ponemos a comparar con otros juegos. Llámese Pug Mobile, Llámese Code Mobile o Llámese Fortnite Mobile. El Apexito está muy bien hecho y no tiene mala optimización como los demás juegos. Otra cosa que también me encanta es el tema del pin. Ya que aquí la mayoría de veces juego con más de 100 de pin. Que a ver, yo sé que la mayoría saben cómo funciona esto del pin. Mientras más alto peor será la experiencia del juego. Y mientras más bajo pues obviamente será mucho mejor. Pero aquí aunque juegues con pin alto, es decir arriba de 100 ms. Casi ni se nota. Los controles son súper responsivos. Que ni se siente el pin alto casi casi. Cosa que en otros juegos por ejemplo. Puff, si tienes el pin arriba de 80. Puff man. Se siente como si lo tuvieses en 200. Te va súper lag. Y cualquier acción tarda en ejecutar. Si ya sea saltar, apuntar o demás. Y eso sin mencionar su mala optimización. Pero a ver, aquí no vengo a hacer comparaciones. Tal vez eso ya será en otro video. Solo quería mostrarles y decirles que se viene mucho contenido sobre el Apexito. Para que estén atentos. Y pues espero que lo apoyen bastante. Ya que es un gran juego. Yo sinceramente le veo mucho futuro. Y eso que todavía no sale la versión global. Habrá que esperarse para ver qué camino toma. La verdad sí me hace mucha ilusión ver crecer este juego. Y más ilusión me haría ser un jugador competitivo. Meterme a torneos y todo eso. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Cuéntenme ustedes qué les parece el Apexito. Y si ya lo probaron, qué rango son y todo ese rollo. Este video fue muy breve. Pero solo era para romper el hielo de la inactividad. Y avisarles que ya llegué a maestro. Y se viene bastante contenido. Ahora sí, sin nada más que decir. Chau chau. Bye. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.